Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La única que tenemos, y no hay botes salvavidas para esta. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los de hoy tienen varias lecturas interesantes. Más que ir al mapa, quiero hacer la salvedad de que para variar hemos tenido que cambiar toda la programación porque había elementos importantes que tienen que ver con lo que viene en este momento a última hora. Y como nunca necesitamos demasiado ni texto ni teleprompter, pudimos hacer eso. Así que felicitaciones otra vez al equipo por esta versatilidad y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión. El Senado estadounidense comenzará la investigación de juicio político a Trump, lo dice Nancy Pelosi, la Speaker del Senado, y dice que las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando el presidente dice, artículo 2, que él puede hacer lo que le dé la gana, y no es así. Durante los últimos meses hemos estado investigando a nuestros comités y litigando en los tribunales para que la Cámara pueda reunir todos los hechos relevantes y considerar si ejercer sus plenos poderes del artículo 1, incluido un poder constitucional de la mayor gravedad, la aprobación del artículo de juicio político ya esta semana. El presidente admitió haber pedido al presidente de Ucrania que tomase medidas que lo beneficiaran prácticamente y la acción de Trump y las acciones de la presidencia de Trump revelaron el hecho deshonroso de la traición del juramento del presidente, traición a nuestra seguridad nacional y traición a la integridad de nuestras elecciones. Por lo tanto, hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes es la que inicia una investigación oficial de destitución, bueno, de la agencia EFE, dice, crece la polémica, el contacto de Trump con Ucrania y oposición pide investigar. Foto de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el representante, dice, el escándalo por los contactos del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky para investigar al hijo del demócrata Joe Biden continúa creciendo y hoy los demócratas del Senado exigieron apertura de investigación sobre este asunto. El líder de la minoría demócrata de la Cámara Alta estadounidense, Chuck Schumer, dirigió una carta al jefe de la mayoría republicana, Mitch McConnell, en la que exigió cumplir con su deber constitucional e investigar la queja presentada por los servicios de inteligencia del país sobre la llamada telefónica de julio pasado de Trump con Zelensky. Y esto recién comienza, pica y se extiende. A todo esto, el Senado de Estados Unidos pide que se envíe la denuncia a los comités de inteligencia. Y esto nos muestra que Chuck Schumer y Mitch McConnell, hablando en el Senado, en Washington, Chuck Schumer dice, entonces, en poco tiempo, pediré el consentimiento de mis colegas para aprobar y aprobar una resolución simple. Es esencialmente, y dice, que la denuncia y los denunciantes recibidas el 12 de agosto de 2019 por el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia se transmitirá de inmediato al Comité Selecto de Inteligencia del Senado y al Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Esto es cita textual. No puedo imaginar ninguna razón legítima o directa para una objeción a esta y aquella solicitud de consentimiento unánime. La única razón por la cual el Senador tiene objeto de proteger la conducta del Presidente en el escrutinio del público y los representantes que elijan para representarlo, obviamente. Esto es para proteger al Presidente de la responsabilidad. En un momento, espero que esta resolución se apruebe, sin un solo senador disidente. Así debería ser. Y Masha Blackburn, hablando de la Cámara del Senado, también decía, luego del representante que tenemos aquí, de la Cámara Alta, dijo que dado el progreso que estaba haciendo el Comité, no creo que esto sea realmente necesario para el momento televisivo. Hubiera preferido que se le permitiera al Comité hacer su trabajo de una manera metódica y silenciosa. Pero esto lo reventó en los medios y ya tiene Estado Público. Bueno, existe para salvaguardar la información confidencial clasificada algunos argumentos, pero también quiero expresar mi agradecimiento por el anuncio del Presidente Trump de que la Casa Blanca publicará mañana la transcripción completa, completamente desclasificada y sin redactar de modificaciones, de su conversación telefónica con el Presidente Zolensky. Y aquí está la líder de la mayoría del Senado, que fue con todo, aunque parece un tanto repetitivo, ¿no? Votación nominal, ¿eh? Mientras tanto, Zelensky de Ucrania dice que espera que las relaciones con Estados Unidos sean realmente geniales, hablando sobre el tema que está en pleno desarrollo. Vladimir Zelensky dice, lo principal que necesitamos es entender que Ucrania tiene el apoyo de los Estados Unidos. No solo ayuda, sino apoyo. Debido a que ahora somos un país diferente, tenemos que ser poderosos y lo que necesitamos es apoyo. Apoyo en nivel geopolítico también y apoyo en la inversión de nuestro país. Espero que nuestras relaciones con Estados Unidos sean realmente geniales. Espero que invitemos al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a hacer una visita. Y eso no ha sucedido desde hace muchos años. Y como dicen en inglés, es el momento de visitar Ucrania. Espero que estemos de acuerdo en la visita. Bueno, las cosas están demasiado enrarecidas como para pronosticar ahora, ¿no? Bueno, la historia es que Trump confirmó el martes 24 que había retenido cerca de 400 millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania, pero negó las acusaciones de hacerlo para aprovechar a Zelensky para iniciar una investigación que dañaría a Joe Biden, su principal rival demócrata en la carrera por las elecciones. Vaya cochinada, ¿eh? Esto salpica hasta el Empire State. Los líderes europeos han luchado por desactivar una confrontación entre Teherán y Washington. Mientras tanto, desde que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, renunció a un acuerdo el año pasado que garantiza a Irán el acceso al comercio mundial a cambio de frenar su programa nuclear, Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Irán y las endureció drásticamente. Irán ha respondido incumpliendo gradualmente los compromisos nucleares asumidos en el acuerdo de 2015 y ha establecido una fecha límite en octubre. Mientras tanto, nuestro Canciller, Jorge Arreaza, dice... Por lo que dijiste de marioneta, ¿no? Que el Presidente venezolano es una marioneta cubana. El reportero dice... No, el Presidente Trump señaló a Nicolás Maduro como una marioneta cubana. ¿Tienes una reacción a esto? Creo, en primer lugar, Trump es el títere del imperialismo, del capitalismo. Responde al dinero, a la acumulación del dinero, a la acumulación del capital. Pero los títeres reales en nuestra región son esos presidentes que se reunieron ayer o que fracasaron en la OEA y fracasaron luego, crearon el Grupo de Lima y fracasaron nuevamente. Y ahora están transmitiendo el Tratado de Río y fallando nuevamente. Y son títeres, pero de Donald Trump, hacen lo que él quiere. Así que esos son los títeres. Respetamos a Cuba, Cuba respeta a Venezuela y tenemos una amistad, un barco hermano que seguiremos trabajando junto con Cuba, pero títeres son otros en esta región. Miren, para crear condiciones de agresión, antes de la Asamblea General expulsaron a dos diplomáticos cubanos sin ninguna razón de la misión aquí en Naciones Unidas. Les restringieron el área de acción solo a la isla de Manhattan. Habría que revisar, yo creo que países como Irán, como Cuba, como Venezuela y otros países, habría que revisar la pertinencia de que la sede principal de Naciones Unidas esté aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, porque el país anfitrión no respeta ni siquiera los acuerdos del país anfitrión que debe recordar y que debe respetar y comienza a ponerle restricciones a impedir que entren, que entren de tal manera. En el caso del canciller de Irán, tiene dos rutas, no puede salir de una ruta hacia su misión, de una ruta hacia aquí, pero ¿qué es eso? Y por algo está Naciones Unidas en Nueva York. Porque entonces o respetan el multilateralismo, o respetan la Carta de las Naciones Unidas, o no la respetan y que se salgan y que se vaya la sede de Naciones Unidas de aquí. Podemos ponerla en Beijing, podemos situarla en Moscú, o en Europa, o en América Latina, pero si no van a respetar al derecho internacional, no tiene ningún sentido que esté aquí. Ese campanazo, Arbeaza se aleja de los reporteros. Nuestro canciller dijo el martes que el país continuará trabajando con Cuba luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al presidente Nicolás Maduro de títere cubano. Siempre les dije que era un energúmeno, ¿no? Ahí lo tienen confirmado. Legisladores gubernamentales regresan a la Asamblea Nacional después de dos años de ausencia. Sonido del abogado de gobierno, regresa a la Asamblea y estamos viendo esto. Con interesante acontecimiento en pleno desarrollo. Legislador de gobierno, Francisco Torreal, va hablando a los medios. Reinstitucionalizar la vida del Parlamento Nacional es una tarea fundamental y que no admite más demoras en nuestro país. ¡Fuera, feta, feta, feta! Nosotros queremos decir que está como listo para que la mayoría pueda salir del desacato y pueda de nuevo restituirse, restablecerse, reinstitucionalizar, el Poder Legislativo Nacional. Por eso, hoy, cumpliendo con los acuerdos que se suscribieron en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, está presente aquí, en forma plena, en forma unánime, toda la bancada del Bloque de la Patria. Mientras los partidarios de la Administración Maduro gritaban a los legisladores de la oposición desde los balcones de la Asamblea Nacional, casi 40, aproximadamente, entre 50 diputados progubernamentales, tomaron asiento por primera vez desde 2017. Este año Maduro declaró a la Asamblea de 167 escaños, era legítima después que la Corte Suprema dictaminó que estaba en desacato a la ley por incorporar varios legisladores acusados de comprar votos, una acusación que fue negada. Y ahora estamos en Nicaragua, Nicaragüita. Veamos un discurso muy interesante, préstenle atención, del General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, Jefe del Ejército de Nicaragua, en el acto del 40º aniversario de la Fundación, en 1979, en la Plaza de la Revolución, en Managua, acto al que asistió nuestro Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Escuchemos las palabras del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, queridos familiares, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, gracias por acompañarnos. Nicaragüenses todos, hermanos de armas, con alto sentido patriótico y el firme compromiso de dar todo por la patria, estamos conmemorando el 40º aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua. 40 años de entrega plena de todos los que integramos este ejército que no es más que el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. 40 años cumpliendo nuestras misiones con patriotismo, dignidad y sobre todo con lealtad absoluta a los sagrados intereses de nuestro pueblo. Conmemorar el 40º aniversario en esta histórica plaza de la Revolución es para nosotros un honor. Es un honor porque después de largos años de heroica lucha, nuestro pueblo sellaba la victoria contra la dictadura militar somocista el 19 de julio de 1979. Al triunfo de la Revolución Popular Sandirista, la entonces Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el 20 de julio de ese histórico año decretó la disolución de la Guardia Somocista y mandató crear un nuevo ejército. Así nacía el entonces Ejército Popular Sandirista, hoy Ejército de Nicaragua. Este nuevo ejército nacía de la lucha por la liberación nacional. Nacimos peleando para alcanzar la victoria. Nacimos peleando para vivir en paz. Miles lo integramos. La inmensa mayoría éramos guerrilleros. Que desde muy jóvenes estábamos conscientes del riesgo de perder la vida por la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Luchamos para tener verdadera independencia, soberanía y autodeterminación. Luchamos por el bienestar colectivo de nuestro pueblo, principalmente por los más desposeídos. Nacimos luchando para tener patria y libertad. Patria y libertad, ideal que dignamente heredamos del General Sandino y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Ejército Defensor, fundado por el General Sandino el 2 de septiembre de 1927 para enfrentar con patriotismo, dignidad, decoro y valentía la intervención norteamericana la que derrotó en 1933. Y es en honor a esta fecha que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante decreto 1105 de 1982 estableció que el 2 de septiembre era el día de nuestra institución. Largos años de sacrificio fue el camino para alcanzar el triunfo de la revolución. Difíciles y sacrificados fueron también los años 80 para defender nuestra patria de una agresión que nos fue impuesta. En esas circunstancias nacimos y nos venimos construyendo en una institución altamente patriótica, digna, valiente y disciplinada. Hoy tenemos un ejército del pueblo, un ejército al servicio de todos los nicaragüenses, un ejército que valerá siempre por los sagrados intereses de nuestra amada patria. El sacrificio de nuestros héroes y mártires y el aporte de quienes en diferentes momentos integraron el ejército en Nicaragua no fue en vano. No fue en vano porque aquí estamos firmes y altamente cohesionados cumpliendo nuestras misiones y tareas estrictamente como lo establece la Constitución y las leyes. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense y es deber de todos preservarlos y defenderlos. Por mandato constitucional, el ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Nuestros soldados, pilotos y marineros en cumplimiento de esta sagrada misión han patrullado, volado y navegado toda la geografía nacional garantizando con firmeza y valentía la protección de nuestras fronteras terrestres, marítima y el control de nuestro espacio aéreo ejerciendo soberanía y haciendo valer la ley nicaragüense. Durante todos estos años, nuestras tropas terrestres estructuradas en comandos, batallones, destacamentos militares, unidades de fronteras, tropas especiales y la brigada de infantería mecanizada han realizado 12 millones de actividades operativas, nuestra fuerza aérea ha realizado 87 mil horas de vuelo y nuestra fuerza naval ha navegado casi 2 millones de millas. Estas cifras son nuestras claras del nivel de patriotismo de los miembros del ejército de Nicaragua. Para nosotros, hijos del pueblo en uniforme, todo por la patria, es el firme compromiso de cumplir nuestras sagradas misiones pensando siempre en el bienestar de los nicaragüenses. La seguridad nacional es una condición permanente a alcanzar y sostener y nos involucra a todos porque nos beneficia por igual. Seguridad es condición permanente de soberanía, independencia e integridad del territorio. Seguridad es la existencia y permanencia del Estado y sus instituciones. Seguridad es tener estabilidad y sobre todo, tener paz. Ante la grave situación vivida el año pasado, nuestra institución suspendió sus actividades regulares y pasamos autorizados por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua a reforzar el primer anillo de la seguridad del país. Es decir, nuestras fronteras terrestres, marítimas, litorales y el estricto control de nuestro espacio aéreo. Con esto, fortalecimos la estrategia de Estado del Muro de Contención con el objetivo de evitar la pérdida de la seguridad de nuestra patria. Igualmente, pasamos a resguardar 200 objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país. Lo hicimos para evitar daños irreparables a nuestra economía, pero especialmente para asegurar las reservas de alimentos. medicinas y el pleno funcionamiento de los sistemas energéticos de consumo de agua y comunicaciones. Es decir, que garantizamos los servicios a los que tiene derecho nuestro pueblo. La implementación de estas correctas medidas nos permite afirmar hoy que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región. Es el país más seguro porque somos los que más evitamos el paso de droga por nuestro territorio. Porque somos los más que rechazamos migrantes ilegales, los retenemos y los rechazamos. Somos el país más seguro porque no tenemos carteles del narcotráfico y el crimen organizado. Porque no existen pistas clandestinas para recepcionar droga. Porque no somos bodega del narcotráfico. Y somos el país más seguro porque no permitimos la incursión de maras y terroristas a nuestro territorio. Hoy los nicaragüenses debemos de comprender el valor y trascendencia de lo que significa tener excelentes niveles de seguridad. Las medidas aplicadas por nuestra institución se corresponden bajo el principio de que es mejor prevenir y contener que tratar de restablecer niveles de seguridad perdidas. y que nuestras metas en materia de seguridad siempre serán tratar de mejorarlas, no retroceder y jamás perderlas. En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, desde el año 2000 a la fecha, hemos capturado 187.648 kilogramos de droga. Anualmente, según estimaciones de agencias especializadas, producto de nuestras operaciones, desviamos y evitamos que circulen por nuestro país unas 700 toneladas de cocaína. Igualmente, desde la Estrategia Nacional del Muro de Contención, en los últimos años hemos retenido y rechazado más de 70 mil migrantes procedentes en su inmensa mayoría de países del Medio Oriente, África y Asia. En materia de seguridad, también es destacable los esfuerzos que realiza el destacamento de protección y seguridad aeroportuaria y la Fuerza Aérea, junto a otras instituciones, para siempre mantener nuestros aeropuertos seguros y altamente certificados por los organismos internacionales. En iguales condiciones de certificación están nuestros puertos, donde junto a otras instituciones se destacan los significativos aportes de nuestra Fuerza Naval, misma que ha realizado más de 4 millones de sondeos y contribuye al arribo y tránsito de 7.500 buques, mercantes y cruceros, transportando millones de toneladas de carga y de miles de miles de turistas. Destacamos que nuestras unidades territoriales, desde el cumplimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, permiten trabajar y producir con tranquilidad a nuestros campesinos, productores, ganaderos, caficultores y transportistas, contribuyendo con su esfuerzo al levantamiento de la economía nacional. En el marco de este plan, a lo largo de estos años hemos incautado y destruido más de un millón de plantas de marihuana. Hemos recuperado y devuelto a sus dueños más de 25.000 semovientes en la lucha contra el avillato y en el marco del Plan de Protección de la Cosecha Cafetalera, hemos garantizado el traslado de valores, desapareciendo de las zonas rurales, los secuestros, asaltos y extorsiones. Nuestros campesinos, nuestros productores y la población rural son testigos fieles de los significativos aportes que hacen nuestras tropas para brindarles las mejores condiciones de seguridad. De manera particular, queremos destacar que con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas de Honduras, hemos venido desarrollando exitosamente y de manera sostenida 13 operaciones Sandino-Morazán, fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera común. Nicaragua quiere seguridad y sobre todo ama la paz, paz y seguridad necesaria para vivir en armonía, con tranquilidad, trabajar y producir. Paz a la que todos debemos aportar por el bienestar de la patria para que juntos seamos garantes de estabilidad, tranquilidad, seguridad y así darnos la oportunidad de trabajar y progresar como nación. En estos 40 años, proteger a nuestra población ante situaciones de desastre ha sido y será siempre una tarea de primer orden. Somos un recurso estratégico de la Nación nicaragüense, porque sin descuidar nuestra principal misión, de manera flexible, empleamos las capacidades y recursos que el pueblo nos ha confiado para socorrerle y protegerle ante desastres. Con nuestra defensa civil, la unidad humanitaria y de rescate, los destacamentos de las unidades militares y como parte del SINAPRE, hemos capacitado a más de 4 millones de personas en coordinación con instancias de nivel central, departamental, municipal y organismo. Una cantidad importante de estas capacitaciones fueron realizadas en los más de 6.000 simulacros en los que hemos participado a lo largo de estos años. Somos un país con múltiples amenazas y la ocurrencia de desastres son cada día más frecuentes. Por eso, la preparación y prevención es una tarea permanente. Contamos con un plan actualizado ante desastres que contempla todas las acciones a realizar ante diferentes eventualidades y hemos fortalecido nuestras capacidades de respuesta. Durante 40 años, siempre hemos estado presentes, protegiendo y evacuando a miles de miles de nicaragüenses, rescatando en los últimos años a más de 36.000 personas en peligro de perder su vida a riesgo de las nuestras. Arriesgar nuestras vidas por nuestro pueblo es amar a la patria. Por eso decimos siempre, todo por la patria. Estas misiones han exigido el máximo de nuestros esfuerzos de los componentes terrestres, aéreos y navales, dejando a nuestros soldados, pilotos y marineros dignos ejemplos de valentía y solidaridad, apoyando a nuestro pueblo ante múltiples situaciones como huracanes, deslaves, inundaciones, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, entre otras afectaciones. Conocer las limitaciones y necesidades de nuestro pueblo sensibilizan nuestros actos y nos fortalece el sentimiento de solidaridad. Todo por la patria significa también cumplir tareas de apoyo a la población, disponiendo para ello importantes componentes de nuestras fuerzas y medios. El Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y consecuente con esto hemos participado en 4.000 jornadas de salud, hemos abatizado más de 2 millones y medio de viviendas, hemos vacunado a 350.000 niños, hemos brindado 350.000 consultas médicas a niños, jóvenes, adultos y ancianos en lugares remotos de nuestra geografía nacional y con nuestro cuerpo de ingeniero hemos reparado y construido 5.000 kilómetros de caminos rurales, beneficiando a millones de campesinos y productores para el desarrollo de sus actividades. Para el Ejército de Nicaragua, la protección de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional. Somos un país bendecido por la naturaleza y tenemos plena conciencia que su protección es una tarea vital porque nuestros recursos naturales son fuentes importantes para el desarrollo nacional. Por eso, desde nuestro batallón ecológico y destacamentos, asumimos con responsabilidad y firmeza la protección de las principales reservas y áreas protegidas. En esta importante tarea, queremos destacar las coordinaciones con Marena, INAFOR, la Procuraduría, Ficalía, la Policía Nacional, Municipalidades y diferentes organismos. Durante estos años, destacamos las labores ecológicas que hemos desarrollado. Hemos plantado más de un millón de árboles de diferentes especies. Hemos sofocado más de 3.000 incendios forestales, incluido el de Indio Maíz, el que ha significado el más grande y complejo reto donde participaron con firmeza y valentía 1.500 efectivos militares acompañados de 168 comunitarios y el apoyo solidario de México, Honduras y El Salvador, quienes nos facilitaron helicópteros para combatir incendios. Y los que nos criticaron, ¿qué hicieron? Hermanos nicaragüenses, la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad y sobre todo la paz son condiciones indispensables para el desarrollo nacional. Los nicaragüenses todos debemos aportar a estas condiciones para transitar nuevamente por el camino del crecimiento y la prosperidad. La historia nacional tiene enseñanzas que debemos de tomar muy en cuenta para que todos, desde el lugar donde estemos, aún con nuestras diferencias, sepamos anteponerlas y hacer que prive el interés de la Nación. El sudor, la sangre y el sacrificio de nuestros héroes y mártires a lo largo de la historia nos demandan que, desde el amor a la patria, construyamos la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. Durante estos años hemos venido avanzando en nuestra modernización y desarrollo partiendo de los seis ejes y diez procesos establecidos en nuestro plan Patria y Libertad. En cumplimiento de los objetivos trazados para servir de la mejor manera posible a los sagrados intereses de nuestro pueblo, podemos asegurar que, ante todo, tenemos un ejército conformado por miles de hombres y mujeres con alto sentido patriótico y dispuesto a dar todo por la patria. Somos el ejército más pequeño y con menos presupuesto de la región, pero eficiente y con excelentes resultados. Somos un ejército compacto, constantemente modernizándonos para tener alta movilidad y las capacidades necesarias de cumplir nuestras sagradas misiones. En saludo a nuestro 40 aniversario, queremos destacar los siguientes logros. Fortalecimos unidades para la vigilancia y protección de nuestras fronteras. Fortalecimos la capacidad movilizativa de las tropas incorporando 361 vehículos ligeros, pesados y especiales. adquirimos y pusimos en operación las primeras dos corbetas en la historia de la fuerza naval y el país. Conformamos el segundo batallón de tropas navales, subcomandante Mario Alemán, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Repotenciamos cinco lanchas de intersectora y 17 lanchas rápidas capturadas al narcotráfico. Acondicionamos dos buques para fortalecer la vigilancia en nuestras aguas en el océano pacífico. Con apoyo de la Federación de Rusia, construimos el centro de formación de tripulación y especialistas de aviación, comandante Raúl Venerio, y el taller de reparación y mantenimiento de aviones y el laboratorio de combustible de la Fuerza Aérea. Con apoyo de la Federación de Rusia y la Organización Internacional de Defensa Civil, fortalecimos y modernizamos el centro de operaciones de desastres de nuestra defensa civil, incrementando de manera significativa el sistema de comunicaciones de emergencia, lo que nos permite conocer, alertar, reaccionar y asistir en el menor tiempo posible a nuestra población ante situaciones de emergencia. Construimos nuevos campamentos y remodelamos otros por el orden de 75.000 metros cuadrados y 10.000 metros lineales, destacando dentro de esto la base logística teniente Carlos Silva, las instalaciones del segundo batallón de tropas navales, el complejo militar Cacique Ariad en el occidente de nuestro país, el complejo militar teniente Víctor Manuel Iriás en el norte del país. Ampliamos las capacidades de parqueo bajo techo por el orden de los 15.000 metros cuadrados, mejoramos significativamente las condiciones de vida y de trabajo de nuestro personal, creamos el centro regional de capacitación medioambiental y forestal como parte de los acuerdos de Cefac, construimos y pusimos en funcionamiento el centro de simuladores para la educación médica en Nicaragua Doctor John King con 225 simuladores que integran 40 sistemas con tecnología de última generación único en la región centroamericana. Pusimos en funcionamiento el albergue de AEMEN Juan Helena Mendoza para facilitar la estadía de militares y sus familiares que reciben asistencia en el hospital militar. Avanzamos significativamente en la modernización y desarrollo del hospital militar obteniendo la acreditación internacional en su máxima categoría diamante que lo ubica como un hospital de excelencia y lo sitúa entre los mejores de la región. Los logros alcanzados pertenecen a nuestros soldados sargentos funcionarios auxiliares suboficiales oficiales subalternos oficiales superiores y generales y son pensando en nuestro pueblo y su bienestar. Hermanos nicaragüenses somos un ejército con alto compromiso con la patria y desde la conciencia de cada uno que los integramos damos el mayor de nuestros esfuerzos y energía por el bienestar de la nación. Tenemos un ejército fuerte sólido acerado en mil batallas y altamente cohesionado jamás lograrán descohesionarnos jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido lo que jamás haremos. son los mismos que presionaban para que cumplieramos visiones que no son de nuestra competencia ignorando o queriendo ignorar las leyes de la República pretendiendo con nuestra salida provocar una guerra entre hermanos. el ejército en Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para llevar a este país a la grave crisis que se dio en abril del año pasado el ejército en Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para grabarla y nunca haremos nada para que nos lleven nuestras acciones a arrastrarnos a una guerra porque los que la vivimos jamás la queremos nuestra posición desde el 21 de abril del 2018 ha sido de respaldo a todo esfuerzo que nos permita a la nación estar con estabilidad tranquilidad desarrollo económico bienestar y siempre estar en paz nosotros conscientes y meridianamente claros de nuestros roles constitucionales y legales jamás caeremos en errores o en acciones al margen de la ley como han querido que lo hagamos los que han dirigido las campañas de presiones calumnias y mentiras así como las agresiones a nuestra institución y nuestros familiares sepan que sabemos quienes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones y los hacemos responsables de las afectaciones físicas y morales de nuestros compañeros y familiares y no digan que los estamos amenazando porque no es esa nuestra intención en todo caso es nuestro deber señalar los brutales ataques y provocaciones a nuestra institución nuestros compañeros y familiares los miembros del ejército de Nicaragua en la defensa de nuestra soberanía la independencia y la integridad territorial así como la seguridad de la patria somos los que hemos puesto en la mayor cuota de sudor sangre y sacrificio para el bienestar de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza las críticas sanas constructivas siempre las escuchamos pero los llamados a violentar la ley las ofensas las calumnias y mentiras siempre las vamos a denunciar y las vamos a rechazar nicaragüenses la cooperación internacional juega un rol importante en el plan de modernización y desarrollo porque nos permite adquirir medios y equipos que la nación no está aún en condiciones de suministrarlo para enfrentar las amenazas y los riesgos este día queremos expresar nuestro agradecimiento a las fuerzas armadas amiga que de una u otra manera han cooperado sin condiciones con el ejército de Nicaragua agradecemos el apoyo recibido por la federación de Rusia Cuba China Taiwán Estados Unidos México Venezuela España Francia Alemania y por supuesto nuestro agradecimiento a los hermanos de las fuerzas armadas de Guatemala Honduras El Salvador y República Dominicana en este acto del 40 aniversario fueron ascendidos 278 hermanos de armas nuestras felicitaciones a los nuevos generales de brigada Manuel Gaitán Julio Rodríguez y Genaro Betanco felicitamos a los coroneles Félix Palacios Jimmy Espinal Leonzo Esquivel Mario Miranda Noel Turcio Santiago Saavedra Francisco Silva Moisés Gutiérrez Octavio Duarte Andelí Sevilla Luis Almerón José Prado Felipe Ocon David Zamora Wilbert Cruz Juan Carlos Martínez José Escorcia Dayton Camaño Noel Morales Julio Zanabria José Espinosa Osmin García Yader Mejía Pedro Bob Meji y especialmente felicitamos a la compañera Miriam Centeno ascendida también al grado de coronel igualmente felicitamos a los 44 tenientes coroneles 49 mayores 56 capitanes 77 tenientes primero y 24 tenientes de manera especial a las 36 compañeras ascendidas para todos y todas un abrazo fraterno hermanos ascendidos miren en estos grados un reconocimiento por su lealtad a la patria y su entrega al servicio de nuestro pueblo puértenlos con honor y humildad felicidades a todos este día como muestra de las excelentes relaciones de amistad y cooperación fueron condecorados por el presidente de la república con la medalla conmemorativa 40 aniversario del ejército de Nicaragua estimados amigos dignos representantes de las fuerzas armadas de la federación de Rusia Venezuela Cuba México Guatemala Honduras Taiwán República Dominicana El Salvador y los Estados Unidos felicidades a todos y gracias por acompañarnos es un gran honor su presencia en este acto en estos 40 años miles de hombres y mujeres han servido a la patria desde esta institución y hoy queremos reconocerles sus aportes y grandes sacrificios también reconocemos todo lo hecho por los jefes del ejército oficiales generales superiores y subalternos en condición de retiro durante la fundación y desarrollo de esta institución al servicio de todos los nicaragüenses en nombre de la comandancia general quiero expresar nuestras felicitaciones y reconocimiento a nuestros hermanos de armas por su patriotismo dignidad de coro y valentía para cumplirle a la patria nuestro reconocimiento al cuerpo de generales coroneles tenientes coroneles mayores capitanes tenientes primeros tenientes suboficiales funcionarios sargentos soldados marineros pilotos y personal auxiliar todos ustedes en cumplimiento del deber han dejado constancia de dar todo por la patria todos nos sentimos orgullosos de ser soldados del pueblo orgullosos de ser soldados de la patria queremos expresar en primer lugar nuestro agradecimiento al pueblo de nicaragua que nutre con sus hijos a esta institución que les pertenece nuestro agradecimiento al presidente de la república comandante daniel ortega jefe supremo del ejército de nicaragua por todo su respaldo para fortalecer nuestras capacidades en beneficio de todos los nicaragüenses gracias presidente por su apoyo presidente cuente con esta institución para seguir en el camino de una nicaragua con seguridad estabilidad desarrollo económico prosperidad y en paz gracias también a usted vicepresidenta por el apoyo de siempre en todas nuestras gestiones gracias compañera nuestro agradecimiento a los poderes de estado instituciones sectores y gremios por el apoyo en la consecución de nuestras metas igualmente agradecemos los mensajes recibidos y los reconocimientos que nos otorgaron especial agradecimiento a nuestros familiares los que durante estos 40 años de lucha esfuerzos y sacrificios nos han respaldado y motivado para cumplirle a la patria hermanos de armas todo por la patria es para nosotros un lema de ayer de hoy y para siempre el amor a la patria está por encima de todos los amores el amor a la patria es la fuerza motora que avivan nuestros actos en el cumplimiento de nuestras misiones el amor a la patria nos hace superar las más complejas exigencias en nuestro camino los nacidos en un país determinado da la condición de ser nacionales pero para ser patriotas es necesario tener los más profundos sentimientos de amor por la tierra y el pueblo donde nacimos el que llega a sentir en lo más profundo de su conciencia el sentimiento de ser patriota jamás cambia ya no tiene retroceso ya no hay vuelta atrás ser patriota es seguir el ejemplo del general Sandino porque Sandino encarna la máxima expresión y ejemplo de cómo amar a la patria y demostrarlo con hechos concretos los verdaderos patriotas tenemos principios y compromisos de ser consecuentes con ellos consecuentes en cada uno de nuestros actos y acciones actos y acciones desde los principios de independencia soberanía autodeterminación integridad territorial y por supuesto de justicia social morir por la patria es el más grande honor para un patriota se vive por ella se lucha por ella y morir por ella es el sello de toda una vida de cómo se le ama se le defiende como indoblegable guerrero peleando hasta el último aliento por su causa desde la consigna de patria y libertad del general Sandino hay un hilo conductor de patriotismo que permanece en todos los que queremos tener patria una patria libre digna justa y próspera una patria segura estable tranquila y con paz una patria que tenga la capacidad plena de conducir sus propios destinos sin la injerencia extranjera una patria capaz de decidir siempre lo mejor para nuestro pueblo principalmente para los más desposeídos hermanos de armas 40 años dando todo por la patria 40 años trabajando día a día como hermanos para construir la patria que soñamos hermanos nicaragüenses por nuestros héroes nacionales por nuestros héroes y mártires por el amor a Nicaragua tenemos que abandonar la violencia y el odio que solo daño y división nos trae todos debemos darnos la oportunidad de vivir en armonía y ser garantía de paz y desarrollo de nuestro pueblo honor y gloria al heroico pueblo de Nicaragua honor y gloria a nuestros héroes y mártires honor y gloria a nuestros héroes nacionales general José Dolores Estrada general Benjamín Celeón general Augusto C. Sandino a 40 años de fundación del ejército de Nicaragua viva el ejército de Nicaragua a la libertad vamos viendo al comandante Ortega a quien conocí en pleno desarrollo cuando estaban combatiendo para tumbar a Somoza esto tiene además otra lectura recuerden que los portaaviones nucleares de Estados Unidos para ir de una costa a la otra no pasan por el canal de Panamá así que tienen que darle toda la vuelta al continente y subir desde la Antártida otra vez por el Pacífico mientras que había un plan maestro que era sobre Nicaragua hacer aprovechando el mar interior que es un lago gigantesco donde hay tiburones de agua dulce algo increíble hacer un nuevo canal aquí gigantesco permitiría que los portaaviones nucleares de la clase Nimitz como el Eisenhower donde estuve navegando pudieran pasar hay muchas y muy variadas lecturas sobre la cuestión geopolítica de Nicaragua que tiene una larga data pero como nuestro dossier llegó hasta este momento donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV finaliza aquí dossier el programa de Cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la invalorable contribución de nuestra productora mira que lujo tengo la doctora Alida Sanoja Mateino que se ha incorporado al equipo y ha permitido hacer unas variantes que ya verán ustedes poco a poco donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras ¡Gracias!